El patrón es la fuente de desempleo, entonces el legislador siempre debe encontrar definitivamente lo que sería un equilibrio en la protección del trabajador. Porque si se sobreproteca el trabajador, lamentablemente se le está haciendo mal, porque esta sobreprotección implicaría el cese o cierre del patrón, del empleador, de la empresa. Y al cesar el patrón en sus actividades, automáticamente el trabajador estaría cesando también en las uñas. Para un emprendedor o un empresario, ¿qué debe tomar en cuenta para continuar siendo productivo y cumplir con todas las disposiciones que tiene el derecho laboral? Bueno, fíjate que una de las cuestiones que nosotros hacemos, y eso es esta explicación con este particular, es algo llamado auditoría laboral. La auditoría laboral que nosotros necesitamos, por ejemplo, abarca alrededor de mil ítems a ser analizado, a ser estudiado, a ver si existe conformidad, con el cumplimiento, con relación a estos ítems. Si nosotros comparamos una auditoría laboral con lo que sería una inspección de un órgano administrativo y a mis inspectores del trabajo, ellos se van a inspeccionar o a chequear nada más 92 ítems. ¿A qué se refiere esta diferencia? Casi de 1.000%, pero básicamente es que no solo se auditan las recomendaciones legales, sino que también se auditan o se dan recomendaciones cuanto a las relaciones de trabajo. Lo primero que tiene que hacer un empresario, un emprendedor, es definitivamente saber el número total de su nómina, el plan y el atendente, su estructura de costo, determinar cuántos son los trabajadores que efectivamente necesitan. Especificar los trabajadores, el número de trabajadores que va a necesitar operativos y el número de trabajadores que va a necesitar administrativos. Es decir, no lo sé, para la nómina operativa y la nómina administrativa. A partir de ello, pues todo empieza a la génesis de todo el hecho de los trabajos de contrato de trabajo. Obviamente, los contratos de trabajo bien y sin trabajo, bien redactados, adaptados a las realidades específicas, a la relación de trabajo que está llevando ese emprendedor, ese emprendedor, no llevarse por modelo. Sí, importante, Leoncio, disculpa que te interrumpa, importante el tema que has tocado de la auditoría. Ese paso inicial es vital para no iniciar una relación laboral de manera irregular. El tema de la auditoría. Ahora bien, después de esa auditoría, ¿qué recomendaciones puedes darle tú a un empresario o emprendedor? Que ya tiene, que ya realizó esa auditoría, determinó los puntos que tú estás indicando. ¿Cómo debe mantener esa relación laboral? Bueno, obviamente, todo va a depender de la resulta de la auditoría, pero a todo evento, en todos los casos, mantener un departamento de recursos humanos, que haga su pretexto, administración, la ley humano, capital humano, bien representado, bien motivado. Y, por supuesto, un departamento legal o unos abogados externos, pues, que estén constantemente asesorando. A lo que tiene esto, Rafael, porque hoy en el derecho del trabajo venezolano, la palabra prevención es la mejor defensa. Muy bien. Y ya ha ido a un procedimiento administrativo, ya ha ido a un procedimiento judicial, ya es tener la balanza, lamentablemente, en contra. En cambio, si previamente hacen bastante, ¿verdad?, bastante importante, que se llama la data de reducción, es decir, ya tener constantes asesorías, consultorías, colaboradores internos, externo, tener bastantes asesorías y consultorías con su departamento de recursos humanos, o su participación de recursos humanos externo, inclusive la capacitación, Rafael, es importante, la capacitación que se den a los trabajadores. Todo este tipo de desastancias previas, que se van a subir la prevención, y van a mitigar, van a atenuar, ostensiblemente, reclamos, procedimientos, demandas, denuncias de los trabajadores, o potenciales denuncias de los trabajadores, albator. Mira, contratos de trabajo, capacitación, conocer la economía, muchas veces no conocemos cuánto le está ajustando la multa, y cuánto son los pasivos laborales de los trabajadores. Muy distinto que un empresario, un emprendedor, un comerciante, pero diga, mira, tú vas a darles más un fuerte, más un porciento de prevención por la renta. Por eso, a simple vista, el comerciante puede entender y puede apagar sus números mentales, pero lo que no sabe de comerciante, quizá, como es el emprendedor, o es empresario, los pasivos laborales que va a crear, son esos 10.000 números, el mismo y el segundo porciento de comisiones con los salarios variables. Muy interesante, Leoncio, disculpa, muy interesante ese tema, que por cierto, vamos a continuar tratando en nuestras próximas emisiones de esta sección, Derecho para Todos. Pero para reducir, quedamos en los siguientes puntos, el tema de la auditoría, que es vital, y el tema de la prevención, que mencionaste. Es una manera de mitigar ese tipo de riesgo que puede correr un empresario por no cumplir con las disposiciones de ley. Por eso, queremos que nos sigas acompañando en esta sección, Derecho para Todos. Queremos saludar a todos tus colegas del escritorio, Landais y Arcaya. Muchísimas gracias por participar en esta sección, Derecho para Todos, Leoncio. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por sintonizar Gerencia para Todos. Vamos al siguiente bloque. A loco. Ok, ahora sí hablamos, Leoncio. O sea, este es un pedacito.